Las fotografías se hicieron para recordar momentos específicos, momentos los cuales recordamos con agrado y otros no tanto. Asimismo hay fotografías que nos dejan con la duda, también hay las que nos llenan de miedo, pero existen ciertas fotografías que definitivamente tienes que ver, fotos que nos transportan por un momento al pasado, esas que pasarán a la historia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es Segundo 45, nos vemos en un nuevo video.